Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Sé piamoso conmigo, Señor, y preserva mi alma del mal. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Dame, oh Dios, con la luz de la fe, el camino que llega hacia ti. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Esperemos en Dios sin cesar, nuestro Padre, nuestro Salvador. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Gloria a Dios, trino y uno, Señor, por los siglos y siglos, amén. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida.